bueno os hago la demostración del frontal ahora no hay nada ahora está al máximo con el foco máximo gran angular ahora sería alejando a ver que aquí a veces hay una araña y no quiero ir a la tela entera bueno veis un poco concentrado el de ver como veis se ve perfectamente árboles lo queráis ahora está sin alejar digamos está cerca a gran angular se ve súper bien todo si por ejemplo quieres alejar algo entonces podría ver los árboles incluso se puede ver súper lejos este es el concentrado pero vamos que se ve perfectamente si pones el gran angular que es cómodo mejor pues se ve perfectamente todo supervisión entonces si quieres correr pues perfectamente por cerca lo podemos inclinar un poco hacia abajo se ve perfectamente si por ejemplo hablo en silencio porque no quiero despertar a nadie si por ejemplo quieres gastar poco lo que es así es el mínimo y también veríamos lo que pasa es que no es para para ir corriendo mucho para un carril sencillo pero que también podría ser pasamos de nuevo se ve suficiente y está al mínimo y si ya lo que quieres es el máximo así que bueno sobre todo muy buena calidad de luz no hacen ningún deslumbre ni nada perfecto y ya está 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 y ya está